Bueno, aquí podemos ver, en forma de animación, cómo realizaríamos el corte de derribo en el caso de que queramos derribar un árbol en una dirección distinta a la caída natural. Es importante también, bueno, aquí vemos cómo quedaría, ¿verdad?, una vez realizado ese corte. Es importante tener en cuenta que, bueno, pues esa dirección distinta a la caída natural, pues puede ser... Es conveniente que no sea un ángulo muy grande, lógicamente, pues no tiene sentido intentar hacer un derribo en una dirección 180 grados diferente a la caída natural del árbol. Digamos, en una dirección, la misma dirección, pero en el sentido completamente opuesto, ¿verdad?, porque eso sería forzar un poco la situación y ya no es un derribo en condiciones de seguridad.